¡Que ole mis queridos confis! ¿Cómo están? Yo soy el Xavi Dicea, bienvenidos a un nuevo gameplay Bienvenidos a GTA V Así es chicos, y pues bueno señores, el día de hoy He subido lo que es este gameplay comentado Porque, pues bueno, así de esa manera Pues he echado a perder lo que es el audio Ya saben, maldito micrófono Pero, pues bueno, espero que más adelante ya pueda cambiar todo eso Del maldito y estúpido micrófono Pero bueno, en fin La cuestión chicos, es de que, pues bueno Como ya lo leyeron en el título Como ya lo leyeron en el título señores Pues bueno, estuvimos viajando durante mucho tiempo Estuvimos ahí recorriendo las carreteras del GTA En busca de lo que es el Área 51 Así es chicos, después de tanta búsqueda Después de tantas vueltas Después de tanto desmadre que hice De tantos choques Y luego me morí dos veces Y luego mi carro se fue al barranco Etcétera, etcétera La cuestión chicos, es de que Pues bueno, realmente estuve Pues un buen rato La verdad estuve un buen rato buscando Ya sabían lo que era el Área 51 Y recuerden que en el gameplay anterior Bueno, no en el gameplay Sino en el directito anterior Habíamos quedado que íbamos a buscar Ya sabían lo que era el Área 51 Pero por alguna razón Por alguna razón, pues bueno No la encontramos Si dimos con el lugar Porque pues bueno, obviamente Cuando llegamos a ese lugar Pasamos por donde estaba la prisión Que era donde estábamos haciendo Precisamente una de las misiones Que repetimos 20 mil veces Con los confis Y luego llegamos a lo que era La base militar Entonces, pues resulta chicos Que pues no era en la base militar Sino era un costado De lo que era la prisión Que era donde estábamos haciendo Pues precisamente Todo este rollo de las misiones Y todo ese pedo Que estuvimos repitiendo Un millón de veces Y pues al lado de la prisión Pues se encontraba Ya sea bien Se encontraba lo que era Este El Área 51 Bueno, en ese entonces era Supongo yo Yo quiero creer que a lo mejor En ese momento Era el Área 51 Algún tipo de evento O algún tipo No sé No sé realmente Si era general para todos O nada más era un tipo mod Porque obviamente Bueno, la gente que juega En PC Le puede meter Ya sea bien algún tipo de mod O le puede meter No sé Algo al GTA Para que puedan agregar Varias cosas Ya bueno Yo creo que ya muchos conocen Precisamente el juego Del Roleplay Que es de GTA 5 Que la verdad Siento que está muy chido Obviamente Siento que está muy chido Así como que Dedicarte a una chamba Y todo ese pedo Pero bueno En fin La cuestión es chicos De que pues bueno Llegamos al destino Donde precisamente Estaba el Área 51 Y me puse a investigar Porque pues obviamente Decía bueno Ya estoy aquí Todo ese pedo Pero pues ahora ¿Qué pedo? ¿Ahora qué tengo que hacer? Pues resulta que Pues bueno A la gente que llegó A visitar el Área 51 Precisamente en esa zona Pues ya tenía un buen rato De hecho Creo que ya tiene un buen rato Ese rollo del Área 51 Sin embargo Pues bueno Siento que nada más Era así como un tipo Evento momentáneo Para poder ahí Visitar Y todo ese rollo Porque cuando yo llegué Ya no estaban los números Que supuestamente Deberían de estar En esa zona Entonces Pues bueno Me puse un buen rato A buscar Me puse un buen rato A dar vueltas Etcétera Etcétera Y pues bueno Sinceramente es que No encontré absolutamente nada Intenté Bueno Hay una puerta ¿Vale? Había una puerta Ahí en la cual Este ¿Cómo se llama? Había una puerta En la cual Pues bueno Supuestamente O yo quiero creer Que en esa puerta Absolutamente te daba El acceso A la parte de abajo Pero pues obviamente No la puedes abrir Entonces no puedes abrir Lo que es la puerta Estuve dando vueltas Por todos lados Intenté hacer así como Un tipo de corto No sé Intenté hacer Infinidad de cosas Chicos La verdad Intenté hacer Infinidad de cosas Y la verdad Es de que Pues no La verdad Es de que Pues no De alguna manera No logré Absolutamente nada Nada más había Pues obviamente Hay unos NPC Había unos Unos NPC Hay unos muñequitos Ahí que estaban trabajando Que son parte del juego Obviamente Entonces bueno Que estaban ahí trabajando Dando vueltas Y ese pedo Pero pues bueno Realmente no No logré Absolutamente nada Fui así como Que más o menos Fui un poco A lo que era La prisión Me fui así como Que a querer Dar una vuelta Pero al final Pues bueno No logré Absolutamente nada Nada más Me la pasé Dando vueltas Pues donde están Las antenas Me la pasé Dando vueltas Allí en las antenas Intentando hacer algo Para poder abrir Pues precisamente Pues la puerta O algún acceso O algo Que se yo Entonces pues bueno Realmente chicos Me gustaría Que si ustedes O alguien de ustedes Sabe Acerca de esta zona Y si realmente Todavía está activa O ya no está activa O no sé X situación Pues bueno Igual me gustaría Que me lo dejaran En un comentario Y pues bueno No sé Igual y pudiéramos Intentarlo vaya Igual y pudiéramos Intentar El poder abrir Lo que es Precisamente Lo que es la zona Aunque lo dudo muchísimo Es que sinceramente chicos Yo digo que era un evento La verdad Yo digo que era un evento Entonces pues bueno Ya más adelante Estaré investigando Un poco más Si era realmente Un evento O que fregado Será todo ese rollo Así es de que Pues bueno Pero si ustedes Si alguien de ustedes Sabe que pedo Pues bueno Me lo pueden dejar Aquí abajo Pues en un comentario Vaya no Me lo pueden dejar Aquí abajo En un comentario Y pues bueno Ya lo estaremos Intentando Otra cosa Que también les quería Decir chicos Es de que probablemente Ya no haya Más directos Probablemente Ya no haya Más directos Esto es por algunos Problemas que he tenido Personales Obviamente He tenido algunos Problemas personales Entonces Pues bueno Lo más seguro Es de que Pues bueno Ya no haya directos Pero Eso no quiere decir Que voy a dejar De jugar los videojuegos O etcétera Cuando me ponga A jugar algún tipo De videojuego Llámese Apex Legends Llámese el Grand Theft Auto O cualquier otro videojuego Pues bueno Si veo gente conectada Pues bueno La voy a invitar Y todo ese pedo Voy a invitar A toda esta banda Para que pues bueno Me pueda acompañar Y todo este rollo Bueno obviamente Pues la gente que quiera ¿Verdad? Obviamente la gente que quiera Pues bueno Me puede acompañar Seguir haciendo misiones En GTA O estar jugando un rato En Apex Legends Este Pues bueno No sé Etcétera Etcétera Entonces Pues bueno Así de que Posiblemente chicos Ya no haya Ya no haya directos Por un buen rato Sinceramente Espero que Más adelante Pueda retomarlos Espero que más adelante Pueda retomar Lo que son estos mismos Ya que pues bueno La verdad es que Si son Pues Digamos que Si son tiempos difíciles Sinceramente Si son algo De tiempos difíciles Pero pues bueno Eso no quita Que dejemos de De subir gameplays Ya sabían aquí A lo que es El canal ¿De acuerdo? Así de que Pues bueno Mis queridos confis Hasta aquí voy a dejar Lo que es el videito Pues bueno Ya les acabo de explicar Básicamente todo Este Pues bueno El área 51 Pues ya no sé Si realmente Si sigue existiendo O ya no O a lo mejor Puede que haya Alguna otra Puerta de acceso O a lo mejor Puede que haya Otro lado Por donde podamos Entrar ¿Cómo se llama? Donde podamos Entrar Ya sea bien A esa área Que la verdad Lo dudo muchísimo Al final Estuve viendo Varios videos Y bueno Realmente nadie Encontró absolutamente Nada Sino simplemente Se metían ahí Al área 51 Y ese pedo Y pues lo único Que encontraban Eran vehículos Aviones O sea muchas cosas Militares Obviamente Muchas cosas militares Lo que si alcancé A ver en un video Era de que la gente O los guardias Que estaban ahí Cuidando precisamente Pues la zona Dentro de lo que Ya era el hangar O dentro de la Dentro ya de lo Que era las bodegas O todo ese pedo Pues estaban invisibles Estaban invisibles La verdad No sé cómo estaba ese pedo Si era un bug De ese juego Del mod O no sé Por qué carajo Estaban así Pero bueno Si llegué a ver Varios videos Lo cual Bueno Si me hubiera gustado De alguna manera Poder entrar A lo que es la zona Únicamente Para poder quitarme Ya quitarnos lo de encima Y de esa manera ¿Cómo se llama? Ya poder quitarme También esa maldita Curiosidad Que yo tenía De que realmente Existía el área 51 O no existía Dentro del juego Obviamente Entonces Este Pues bueno Ya llegamos a la zona Ya vimos que no hay nada Y pues ni pedo Así es esto Y pues ni pedo Así es esto chicos Pero bueno En fin Pues bueno chicos Yo me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Besos en su pinche Nalga derecha Yo soy el Chavit Y hasta la próxima Confis Recuerda seguirme En mis redes sociales Que las vas a encontrar Aquí abajo En la descripción Del video Y pues bueno Si tienes alguna idea Para poder hacer Por ahí me habían dicho Que hiciera una expo De carros En el GTA Que había gente Que lo había dejado de hacer Pero pues es que Obviamente cuando dejan De hacer algo Es porque ya pasó De moda Es porque ya pasó El momento divertido De todo eso Pero pues igual No estaría de más Volverlo a retomar Sinceramente Si tienen alguna otra idea Chicos Bueno ya saben Ahí en el cajón De los comentarios Me lo pueden dejar Y pues bueno Ya saben De antemano Muchísimas gracias Confis Por todo el amor Por todo el cariño Y por todo el apoyo Que le dan a mi canal Y sobre todo A este pequeño noob De los gameplay Muchísimas gracias Por todo ese amor Chicos Muchísimas gracias Arigatoukoseimus Y hasta la próxima Bye 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 ¡Gracias!